Los invitamos a comunicarse, a participar. El tema que vamos a estar desarrollando es caries, junto al doctor Fernando Plase, que nos acompaña, cirujano dentista. Pues es una alegría tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Bienvenido. Hola, Karin. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar de lo que es la salud bucal en general. Y la enfermedad más importante que existe en boca hoy en día es la caries. Todas las personas han pasado por un proceso de caries. Algunos tienen caries, algunos niños tienen caries, algunos bebés tienen caries. Entonces la caries es la enfermedad más importante. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de la sociedad tiene caries o ha tenido en algún momento la caries. Y es una cosa bien sencilla para prevenirla. Simplemente es el cepillado dental. Pero antes de hacer la prevención, vamos a recordar primero que es un concepto de caries. ¿Cómo se forman caries? La caries es una enfermedad multifactorial. Depende de muchos factores. Para que se produzca caries tienen que haber microorganismos más una placa bacteriana. La mezcla de estos dos producen caries. ¿Cómo así producen caries? Los microorganismos se mezclan con los restos alimenticios que cuando nosotros comemos alimentos almidonados, azucarados, alimentos con harinas. Entonces esa mezcla que hay entre los restos alimenticios y los microorganismos, que son alrededor de 500 microorganismos que tenemos en boca, de ellos unos 30 o 40 son importantes, o las que van a formar caries. Entonces la mezcla de estos dos microorganismos y los restos alimenticios se forman una placa bacteriana pegajosa que se pegan a los dientes y a partir de esto se genera una serie de ácidos. Esos ácidos empiezan a desmineralizar todo lo que es la estructura de esmalte y es ahí donde se empiezan a formar las caries dentales. ¿Microorganismos, doctor? ¿Qué implica esto? ¿Cómo aparecen estos microorganismos en nuestra cavidad bucal? ¿O es que todos tenemos estos microorganismos? Estos microorganismos tenemos en boca como un mecanismo de defensa, pero cuando se altera su medio, cuando se altera su pH, su acidez, estos microorganismos se proliferan más. ¿Y cómo es que se altera el pH o la acidez de estos microorganismos? Cuando hay mayor consumo de azúcares, mayor consumo de harinas, es así donde se altera todito este equilibrio que hay en la boca. Entonces es donde se forma la placa bacteriana. La placa bacteriana es una película pegajosa que no se ve a simple vista, pero es transparente y esto es donde se pega la boca. Estos microorganismos empiezan a segregar una serie de sustancias ácidas. Esas sustancias ácidas empiezan a afectar al esmalte dental y es donde se forman puntos blancos, puntos oscuros y empiezan a formarse las caries. Hay diferentes tipos de caries por ubicación, por localización, por evolución. Hay, por ejemplo, las caries en niños, por ejemplo, las caries de las mamaderas, que cuando los niños van a la cama y se les da la mamadera y duermen a veces con la mamadera, entonces esa es una caries de biberón se llama, porque la lactosa y todas las sustancias de la leche empiezan a actuar como mecanismos de placa bacteriana para que se forme esa unión con los microorganismos que invoquen. Entonces a partir de eso se forman las caries en los niños. Entonces el cuidado es importante, la prevención es importante. ¿Qué hay que hacer con los niños que se van a ir a dormir? Es decir, evitar de darles leche cuando se van a ir a dormir o en todo caso si es que se les da la leche antes de irse a dormir tienen que hacer mínimo un enjuague bucal, un lavado dental. Doctor, es una etapa tal vez en la que los papás todavía no toman en cuenta el cuidado de esos primeros dientes, de los dientes de leche. Todavía vemos niños con bastante caries en los dientes de leche, tomando en cuenta y pensando seguramente de que estos más adelante pues van a salir y van a aparecer o van a brotar en todo caso los dientes permanentes. ¿Esto influye de alguna manera, doctor, el que un niño tenga los dientes cariados en esa primera etapa, en esos dientes de leche? Influye bastante la mantención de los dientes de leche sanos. Es muy importante porque entre tantas funciones que tiene como por ejemplo la guía para que salgan los dientes permanentes, entonces los dientes de leche tienen que estar sanos y en ese lugar hasta cuando se reabsorba la raíz. En el proceso de evolución dentaria tenemos dientes temporales y dientes permanentes. Los dientes temporales son los dientes que salen a la edad de más o menos de los seis meses hasta el año y medio, dos años, empiezan a erupcionar todos los dientes. Y estos dientes tienen una función bien importante. Como son dientes de leche, les sirve como mecanismo de función o de guía para que vengan los dientes permanentes. Entonces, es ahí la importancia de mantener el espacio de estos dientes para cuando salgan los dientes permanentes. Es por eso que no es bueno extraerlos o que se formen caries y luego extraerlos. Si es que se va a extraer un diente de leche que ha tenido una caries muy grande, muy profunda, hay que usar mantenedores de espacio. Ya. ¿Para qué? Para cuando erupcionan los dientes permanentes no tengan el problema de lo que nosotros le llamamos los dientes chuecos o después hacer tratamientos ya más grandes como son las ortodoncias. Seguimos en los dientes de leche, doctor. ¿Qué es lo que ocurre con relación a, nos damos cuenta de que el descuido, de alguna forma, se que también aparezcan o broten las caries? Sin embargo, existen algunas personas que nos han ido comentando también, para que nosotros podamos también resolver esa duda, acerca de los dientes que no están fortificados y por los cuales podrían estar apareciendo, lo cual podría estar generando caries. ¿Esto es realmente cierto, doctor, o es exclusivamente por un descuido? Bueno, hay diferentes formas de hacer la prevención dental. Una de las prevenciones dentales primarias es la higiene dental. Limpiarse, cepillarse los dientes después de los alimentos principales. Hay otro tipo de prevenciones, como por ejemplo la fortificación de los dientes a través del flor. El flor es una excelente sustancia para fortificar el esmalte. Cuando se aplica el flor, el esmalte se forma una capa de flor, flor esmalte, ¿sí? Y esa capa se pone más dura y de alguna forma más resistente a la caries. Pero la prevención más importante es la higiene y el hábito de cepillarse los dientes todos los días, después de las comidas principalmente. Y durante el día, la hora más importante de cepillarse los dientes es en la noche. Antes de irse a dormir, los personas o las pacientes, o los pacientes, los niños, jóvenes, en general todas las personas, deberían de cepillarse los dientes. Ahora, en una etapa más adulta, se puede usar otros elementos para hacer esa prevención. Como por ejemplo, usar cremas dentales floradas, enjuagas dentales floradas, cepillos dentales adecuados para hacer una limpieza y barrer toda esa placa bacteriana que se pega en la superficie de los dientes. Y ahí la importancia de conocer un cepillo dental adecuado, un enjuague bucal adecuado, una crema dental adecuado, el uso de hilos dentales también es importante. Esas piezas dentales de leche careadas, doctor, ¿deberían de ser retiradas, extraídas o el cuidado es importante a partir de...? La visita al dentista en una etapa temprana es muy importante para que el dentista pueda evaluar la calidad de los dientes y si es que necesita alguna curación. Cuando la carie se encuentra... ¿Se hace curación en un diente de leche? Sí, se realizan curaciones. El odontopediatra es el encargado de hacer todo tipo de tratamientos en dientes de leche. Cuando se nota una mancha blanca en un diente de leche, se puede hacer una prevención primaria, aplicación de geles florados para revertir esa caries, para volver a remineralizar. Pero cuando ya existe una cavidad a nivel de esmalte, también se puede poner unos empastes, limpiar esa caries y poner unas tapaduras, unos empastes para sellar esas caries dentales. En los niños, los dientes posteriores son muy fisurados, hay muchos surcos, muchos puntos en donde hay retención de alimento. También el odontopediatra lo que hace es limpiar esos microsurcos y sellar con resinas fluidas para que no se forme carie en esas zonas. Antes de dar lectura a sus preguntas, pues existen algunas personas que toman ciertos medicamentos que van a hacer desaparecer el dolor de forma momentánea cuando tenemos caries. O incluso hemos escuchado del tema del clavo de olor y algunos otros elementos que suelen ponerse en esas piezas por el profundo dolor que se está sintiendo. El clavo de olor es un medicamento analgésico que produce analgesia momentánea. Hay algunos medicamentos que usan los dentistas que están hechos a base de esencia de clavo de olor y eso produce analgesia. Calma el dolor temporalmente, pero estás escondiendo lo más importante que es la contaminación bacteriana que hay debajo de esa caries dental. Entonces, un diente que se retira todo de esa caries dental va a estar curado y se va a calmar el dolor. Pero, entre tanto, sigue ahí el proceso bacteriano, va a haber permanentemente dolor. Y cuando uno se pone, como usted dice, un poco de clavo de olor, es temporal la analgesia. Pero va a seguir habiendo el proceso bacteriano de la caries dental. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días. Felicidades por el programa. Quisiera saber si es que se puede crear una pieza que tiene una prótesis. Por favor, nos dice. Muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Bueno, una prótesis que está al lado de un diente, por decirle, un puente que está instalado al lado de los otros dientes naturales, puede ser un elemento de retención de alimentos. Entonces, hay que realizarse una buena higiene dental, porque en donde se retienen alimentos dentales, se producen caries. Perfecto. ¿Y esta entonces la recomendación? O estos alimenticios con bacterias, donde se retienen algunos puntos, se forma caries. ¿Cómo deberíamos de realizarnos la higiene dental, doctor? Lo primero, buscar un cepillo adecuado. Un cepillo que no sea muy duro, que no sea muy grande, del tamaño de la boca, que las fibras o las fibras de cada cepillo dental sean microtexturizados. ¿Qué significa eso? De que no sea lisa la fibra, tenga ciertas asperezas para que pueda limpiar bien la placa bacteriana. Segundo, utilizar una buena técnica de cepillado. En lo posible, que sea de forma inclinada y hacer en forma circular la limpieza dental, limpiar las caras vestibulares y las caras por dentro de la boca. Y las caras oclusales también cepillan en forma circular. Eso es muy importante. Después de cepillarse los dientes de manera adecuada, por lo menos dos minutos, no vale que uno se cepille 30 segundos un minuto, lo ideal sería cepillarse al menos dos minutos para alcanzar a limpiar todos los dientes y todas las superficies dentales. Segundo, usar un hilo dental adecuado para pasar a través de esos espacios interdentales. En esos espacios donde se forman más rápidas las caries dentales, porque hay donde se retienen los restos alimenticios. Luego, se puede usar un enjuague bucal neutro. ¿Qué significa eso? De que no contenga alcohol, pero sí que tenga la acción para que pueda evitar de que se forman caries o evitar de que se pegue la placa bacteriana. Damos lectura a la próxima pregunta. Felicidades por el programa. Quisiera saber si es que una caries profunda puede llevar a un tratamiento de conductos, por favor nos dice, o cuándo ocurre esto. Gracias por realizar su pregunta. Un tratamiento de conductos significa que ya la pulpa dentaria está contaminada por las bacterias. Significa que la caries ha sido muy profunda. Y cuando ya ha habido filtración de bacterias hacia la pulpa dentaria, es mejor a veces sacar esa pulpa dentaria y hacerle un tratamiento de descontaminación de toda la parte interna del diente, luego rellenar materiales adecuados en ese conducto y luego sellar el diente. ¿Qué es lo más complicado que puede ocurrir con el tema de caries, doctor? Si uno deja el proceso de caries con una evolución crónica y por mucho tiempo, se puede destruir el diente. Puede perder por pedacitos el diente porque se termina de desmineralizar todo el diente y se va fracturando de pedazo en pedazo. Y luego la caries puede llegar a pulpa dentaria. Y si se mantiene la enfermedad de pulpa dentaria, puede atravesar todo el conducto de la raíz y llegar al extremo de la punta de la raíz. Y se puede formar una especie de granulomas o pequeños tumores dentro de lo que es el hueso y la raíz. Y puede ir creciendo esa infección. Algunas veces hay permanente formación de pus con lo que nosotros le llamamos las fístulas. El organismo a veces hace un mecanismo de escape, forma fístulas para que por ahí permanentemente vaya saliendo la pus o la infección. Entonces es una caries crónica que permanentemente se está formando pus y saliendo por ese punto. Pero no queda ahí. Puede formar patologías más grandes a nivel del hueso, destruir el hueso, producirse infecciones grandes, lo que nosotros llamamos infecciones periapicales o patologías periapicales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Antes de cerrar con este diálogo, creo que es bastante importante también hablarles a nuestros amigos acerca de esas otras alternativas en salud bucal que tenemos. Ustedes justamente se están cargando de ello. No me refiero a otros tipos de tratamiento que veíamos muy lejanos tal vez, pero que ya están en nuestro país, que de alguna forma también nuestros especialistas están haciendo todo lo posible para traerlos acá y para brindarnos esas opciones, como es el tema de las células madre, doctor. Bueno, las células madre es un campo muy nuevo en implantología y en todo lo que es medicina de terapia celular. Las células madres se utilizan para regenerar hueso. Digamos que cuando se haya perdido una gran cantidad de dientes por procesos cariosos, se han perdido los dientes, entonces el hueso empieza a colapsarse. Entonces, el paciente ocurre o visita al dentista o al implantólogo para que se hagan instalar unos implantes dentales y resulta que no tiene un volumen adecuado de hueso. Entonces, en esas instancias es necesario hacer una regeneración de hueso y para esto se puede hacer regeneración de tejidos basado en células madre. Las células madre son capaces de poder regenerar nuevamente los tejidos del hueso. Bien, y el tratamiento ya lo tenemos acá, ¿no? Sí, lo tenemos. Ya se hace acá en Bolivia. Hace mucho tiempo que se realiza ese tipo de tratamientos. Para nuestros amigos, amigas, doctores, ¿dónde, cómo pueden encontrarlo? Para que de esa forma tengan también mayor información acerca de absolutamente todos los tratamientos que usted está realizando y que, por supuesto, les digo, va muy al lado de la vanguardia en cuanto a la tecnología y aquello que también se ve tal vez de forma muy lejana a nosotros, pero que sin embargo, ya nos decía nuestro especialista, desde hace mucho tiempo se realiza acá, pero cada vez con mayores posibilidades, con mayor acercamiento también a estos tratamientos. Sí, tenemos un teléfono central, el 240-7362 y por WhatsApp pueden hacer preguntas al 715-23-758. Gracias por visitarnos, doctor. Gracias, Karen. Hace una alegría tenerlo con nosotros. Lo mismo para mí. Gracias. Lo esperamos en una próxima. Gracias. Gracias. Gracias.